Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Tenemos la confianza, tenemos la propuesta, tenemos la presencia Tenemos la unidad, tenemos la experiencia, con la mirada puesta Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Vamos a trabajar, juntos vamos a ayudar, vamos a convencer, vamos a ganar Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Vamos PRI, vamos PRI Vamos con los campesinos de todo nuestro estado Mi entusiasmo juvenil, mi fuerza de la mujer El esfuerzo de los reros, la unidad de la familia Por la promoción del voto, vamos, vamos PRI Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Las mujeres, los obreros, empresarios, estudiantes, al llamado del PRIismo Vamos, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Tenemos las ganas, no nos falta nada Tenemos la confianza, tenemos la propuesta, tenemos la presencia, tenemos la presencia Tenemos la presencia, con la mirada puesta, tenemos la presencia Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Vamos PRI, vamos PRI, vamos PRI Vamos a trabajar, juntos vamos a ayudar, vamos a convencer, vamos a ganar Vamos con los campesinos de todo nuestro estado, entusiasmo juvenil y fuerza de la mujer El esfuerzo de los trenos, la unidad de las familias, por la promoción del voto, vamos, vamos a abrir Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir Las mujeres, los obreros, empresarios, estudiantes, el llamado del frismo, vamos, vamos a abrir Tenemos las ganas, no nos falta nada Vamos a abrir, vamos a abrir... Vamos a abrir, vamos a abrir...